El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia, se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Tienen la palabra. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Tienen la Palabra, el programa con el cual el Congreso de la República quiere contribuir al análisis y al debate de los temas importantes para el país, que muchas veces para la opinión pública se quedan solamente los titulares de los periódicos, de los noticieros, etc. Y a veces se prestan también a malas interpretaciones y a confusiones por la falta de precisamente profundización en esos temas. Lo he advertido en los programas anteriores, no se trata de un programa oficial del Congreso, Habrá desde luego congresistas, habrá también invitados expertos en los temas que se van a debatir, gente independiente, como ya ha pasado con los temas que ustedes han visto de la salud y de la paz, precisamente de lo que se negocia en Cuba. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el referendo. Vamos a tratar este tema con nuestros invitados de hoy. Muy buenas noches, el senador doctor José Darío Salazar del Partido Conservador, el representante de la Cámara, Alfonso Prada, representante, presidente y vocero del Partido Verde. Y tenemos también desde luego a Laurita Correal, como siempre, auscultando qué están opinando en las redes. Bueno, para empezar, quiero advertirles primero respuestas cortas pero jugosas, ¿no? Para que nos quepan mucho más temas. Bueno, pues, como el uno representa una oposición al referendo y el otro un apoyo al referendo, entonces hay un debate, pueden interrumpirse con toda caballerosidad y yo modelo un poquito la situación. En primer término, doctor Prada, quisiera que les explicara, porque se trata también de hacer un programa un poco didáctico, a los colombianos, ¿qué es el referendo por la paz? Bueno, básicamente, primero, pues, muy buenas noches y a José Darío también, un placer estar aquí. El referendo o el proyecto de ley que se está tramitando y que tiene que ir a revisión de la Corte Constitucional antes de entrar a regir plenamente, lo único que pretende es que el día en que se pueda votar ese acto de referendo se pueda juntar con las elecciones de Congreso o con las elecciones de presidente para aprovechar la afluencia masiva de público que va a votar por una u otra elección. Ese es el día en que más acuden colombianos a las urnas. Entonces, lo que queremos es aprovechar esa afluencia para que el pueblo colombiano intervenga en el proceso de paz. ¿Intervenga para qué? Para que refrende o no refrende los acuerdos de paz, para que incorpore las modificaciones constitucionales que se requieran para la implementación de los acuerdos. Eso parte de la base, entonces, de que haya acuerdos. Que refrense. Primero, si no hay acuerdo en La Habana, pues el referendo no va a ser utilizado porque no va a servir para nada. Segundo, que sea concertado entre los delegados del gobierno y los delegados de las FARC como el mecanismo de refrendación. Entonces, me podrán decir, bueno, pero si no hay acuerdo y si tampoco las FARC y el gobierno han definido que este es el mecanismo de refrendación. Entonces, ¿para qué hacen un proyecto de ley? Pues básicamente lo que está haciendo el Congreso de la República es anticiparse. Es anticiparse. Es tener listo un mecanismo que puede ser definitivo para que el pueblo de Colombia intervenga. Si no se da, por lo menos cumplimos. Muy bien. Y es estar listos para la intervención ciudadana en el proceso de paz. Esa es una buena previsión. Yo le quiero preguntar al doctor Salazar, que es crítico de esta posibilidad del referendo, ¿por qué la oposición si es personal y si es del Partido Conservador? Mi oposición es porque la Constitución Nacional en el artículo 378 dice que los referendos deben ser presentados de tal manera que se preserve la libertad del elector. Y después la ley 134 del año 94 expresa la prohibición de unir referendo con otra elección y después la Corte Constitucional, cuando analizó el referendo del presidente Uribe, en el que presentó como 17 preguntas, que fracasó por falta de umbral, volvió y reiteró que la libertad del elector debe ser preservada. Mi pregunta es esta, ¿cómo se preserva la libertad del elector en un texto que seguramente va a ser extenso, que tiene que ser analizado, pensado, de una manera serena, tranquila por el elector? Porque se va a votar nada más y nada menos que el acuerdo de paz en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno nacional? El presidente Santos tiene el temor de que su paz no convoque, que su paz no concite, que su paz no sea la paz de las nuevas generaciones de Colombia, que estimule a los colombianos a salir ese día desde las seis de la mañana si es necesario a votar por un acuerdo bien hecho, un acuerdo sin impunidad, un acuerdo justo, un acuerdo donde las víctimas no se encuentren mañana a sus victimarios y no tengan nada que hacer porque se ha renunciado a la investigación judicial o porque simplemente ellos no pagarán un solo día de cárcel. Entonces, el temor del presidente Santos es que ese referendo para la paz, si no se lo cuelga a otras elecciones motivadas por mil candidatos en las elecciones parlamentarias o en las presidenciales... Pero la verdad es que parece un poco injusto con el presidente Santos pretender o pensar, doctor Salazar, que su única motivación para hacer un proceso de paz y a través de un referendo que llevaría a coincidir con unas elecciones sea solamente un cálculo para reelegirse. ¿No le parece que eso sería muy mezquino? Yo no estoy hablando de que él se reelija, sino el umbral para que le aprueben a las preguntas. Pero es lógico querer que haya un umbral, que se supera el umbral. La que ha dicho que el cálculo es para reelegirse es usted, que la veo santista, pero yo no he dicho eso. No, ¿usted por qué sabe que soy santista? Porque lo está defendiendo. No, yo no lo estoy defendiendo, yo soy el abogado del diablo aquí en este... Yo no he hablado de reelección, yo he hablado de referente. Yo soy el abogado del diablo aquí, pero es que la reelección juega allí también. A ver, doctor, contéstele usted, doctor Prada, porque ya... Digamos, muy interesante y como Margarita nos pide, corto y sustancioso. Primero, se cuestiona que haya dudas sobre la libertad del elector. Yo les quiero contar que como diseñamos el proyecto y que seguramente va a ser revisado por la Corte Constitucional, mire cómo se respeta la libertad del elector en el referendo. Uno, no es obligatorio votar por el referendo. Cualquier persona escoge si vota o no vota. Segundo, cuando llega y toma la decisión de ir a votar el elector en esa jornada electoral del año entrante, decide si recibe o no recibe el tarjetón. Decidió ir, pero decide en el momento de la burla... Claro, pero decide libremente el elector si recibe o no recibe la papeleta. Tercero, si recibe la papeleta, se va a un cubículo encerrado en secreto, porque el voto es secreto en Colombia. En el cubículo toma una tercera decisión, marca o no marca, porque lo puede devolver sin marcar. Tercera decisión de libertad individual. Y cuarta, si decide marcar en secreto, decide si marca por el sí o marca por el no. Y le contesto la segunda pregunta al doctor José Darío. Si toma la decisión de votar por el sí o por el no, pues previamente a esa jornada, dice la ley que va a revisar la Corte Constitucional, dice que previamente vamos a publicar en los medios de comunicación el acuerdo final para que todo el país lo conozca. Además de eso, financiamos las campañas por el sí, por el no y por la abstención. No va a haber un solo colombiano que no se entere, porque además es el tema de moda, es el tema de la paz, es el tema de las elecciones. No va a haber un solo colombiano que no sepa qué es exactamente lo que está votando, porque vamos a difundir plenamente y esa es otra garantía adicional de libertad. De tal manera que el último argumento, digamos, aprovechar la jornada electoral se ve como indebido para que la gente aproveche e intervenga. Y en cambio la Constitución tiene un artículo, que es el artículo segundo de la Constitución, doctor José Darío, que dice literalmente, es obligación, fin esencial del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Este referendo no es nada diferente a, como lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana, una manera de facilitar que la democracia opere en Colombia y facilitándole al elector que cuando va a una jornada que fijo va a ir, pues de una vez tenga la posibilidad de intervenir. Eso es lo más sano para la democracia que pueda existir, en mi opinión. Bueno, antes de ir a las redes con Laurita Correal, doctor José Darío, ¿qué le suscita estas respuestas del doctor Prada? El doctor Prada se ha referido a la Corte Constitucional. Le voy a leer una parte de la sentencia C-551-103 del doctor Eduardo Montalegre Linet. Dice, la libertad del elector debe ser protegida en toda elección. La Constitución ha establecido una protección especial y reforzada de la libertad del votante en los referendos constitucionales, la cual cumple una función imprescindible de garantizar la correcta y libre formación de la voluntad política de la ciudadanía y, por ende, la legitimidad de la decisión popular en el referendo. Y esto no es una particularidad del régimen colombiano. Naciones como Italia, Francia o Suiza prevén también esa protección especial. Esto significa que el contenido específico de esa garantía tiene que interpretarse en el contexto del propio constituyente. Al momento de regular el sistema, los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos, la prohibición, refiriéndose a que no se pueden juntar, hoy vigente, del artículo 38 de la ley de participación... 39. 39, según la cual la votación de un referendo no puede coincidir con ningún otro acto electoral. Doctor Salazar, perdóname que lo interrumpa, porque está un poco largo, pero... No, pero déjeme terminar. ¿Es que ese referendo precisamente no cambia esa norma? Es un desarrollo directo del mandato constitucional del 378. Porque la constitución no la cambia, que ordena, protege la libertad del votante. Su vulneración implica entonces un vicio de inconstitucionalidad. Dice la corte a la que usted se refiere. Le respondo inmediatamente. Lo ha leído, además ha leído el párrafo magistralmente. Y el punto es el siguiente, lo resumo. La corte dice que la ley 134 de 1994, es decir, el legislador, no la constitución, prohibió que se hicieran al mismo tiempo referendos con actos electorales. Fue la ley. ¿Qué estamos haciendo hoy? En otra ley... La ley interpretando la constitución, que es lo que dice Montalegro. Bueno, pero yo la perdóneme. Usted ha utilizado nuevamente... ¿Qué va a corregir esa ley? Lo que yo entiendo. Pero además utiliza... No, me encantan las interrupciones porque precisa. Él ha dicho, se está interpretando. Pues lo estamos interpretando. Veinte años después, un nuevo congreso, una nueva generación de legisladores a la que yo... Entonces habría que cambiar la constitución. No los legisladores antiguos de 1994, cuando este tema no existía. ¿Qué pasa con la ley de hoy? La ley tiene que ser actual a la situación concreta que vive el país. Pensar que vamos a refrendar acuerdos de paz en una jornada de votación, sin que haya... En una jornada de votación con las FARC armadas. Perdón, doctor, déjelo terminar, que él le permitió a usted intervenir. Sin que haya la garantía de que... Sin que haya la garantía de que efectivamente el pueblo de Colombia vaya a las urnas y hagamos el oso internacional, y de no haber facilitado a los electores la participación, pues es una cosa que atenta contra el mismo proceso. Por eso, Humberto de la Calle esta semana lo decía con mucha claridad. Por divisiones internas, por falta de claridad en un consenso alrededor de sacar a este país de 50 años de violencia, podemos dar al traste con el proceso de paz en una jornada democrática insulsa. Por eso estamos tomando todas las previsiones para que esto sea exitoso. Muy bien, antes de darle la palabra otra vez al doctor Salazar, yo voy a dar el pase a Laurita Correal para que nos diga qué están opinando en las redes al respecto. Pues bien, vamos a ver qué opinan en estos momentos las personas aquí en las redes sociales. Arroba Alex Raya al Piso Tobón nos dice, arroba Referendo por la Paz, creo que ayuda a la democracia de nuestra nación. G. Benavides1980 nos dice, arroba Cámara Colombia, con el referendo por la paz y por la con la paz, que el resultado sea de obligatorio cumplimiento. Y arroba Iogaga Gómez nos dice, arroba Cámara Colombia, no creo en ese referendo, no en la paz. Con la cultura colombiana, acá la vida no vale nada, acá matan por un peso. Y pues bien, vamos ahora a unos mensajes institucionales y ya regresamos a quien tiene la palabra. Tiene la palabra. Prosperidad para todos es ambiente para todos. La mayor cantidad de contaminación de las fuentes hídricas tiene origen en los grandes centros urbanos. Las fuentes de agua han recibido más de 1.600.000 toneladas de carga contaminante por año. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye el agua disponible para nuestro sostenimiento y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. Esta Colombia nuestra de hoy está llena de hechos, hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Tienen la palabra. Muy bien, regresamos a Tienen la Palabra con el tema del referendo por la paz, invitados del doctor José Darío Salazar, senador de la República por el Departamento del Cauca y por el Partido Conservador. Él es miembro de la Comisión Tercera que se ocupa de Hacienda, Crédito Público e Impuestos, abogado de la Universidad del Cauca. Y el doctor Alfonso Prada, representante de la Cámara por Bogotá, presidente y vocero del Partido Verde, miembro de la Comisión Primera de la Cámara que se ocupa de Asuntos Constitucionales, abogado de la Gran Colombia. No sobra decir que ambos tienen unas hojas de vida larguísimas con muchas alelías y muchos cargos, pero pues se nos iría a todo el programa si los leo todos. De todas maneras, palabras para usted, José Darío Salazar, le voy a decir por esto, porque quisiera que clarificara, usted me ha dicho que es una posición personal, Soya, contra el referendo, el esquema del referendo. No, no, contra el referendo. Pero, ¿cuál es su posición personal frente al proceso de paz? Sí, no es contra el referendo, yo estoy de acuerdo con el referendo. Mi posición es contra el mecanismo de unir las elecciones, cambiar la ley que interpreta la Constitución. Que se una del mismo día. Estoy de acuerdo en que se haga el referendo en un solo día. En un solo día, en un solo día, sin colgarle para conquistar el umbral al referendo las elecciones parlamentarias o presidenciales. Y frente al referendo quiero decirle otra cosa, tengo otra objeción. Me parece que el gobierno no debe permitir y debe exigir a las FARC que dejen las armas el día del referendo, porque lo que hemos venido expresando es que un referendo armado, con preguntas que seguramente van a acordar con las FARC, como ha dicho el presidente, él ha dicho que él acuerda las preguntas con las FARC en La Habana, con preguntas que van a beneficiar seguramente a las FARC. Y ellos con armas, me parece que es llevar al pueblo colombiano a votar con una pistola en la sien. Entonces, me parece que el gobierno, que no lo ha hecho, que no está propiciando eso, debe exigirle a las FARC que el día del referendo haya habido dejación de armas. ¿Esa posición suya lo acerca al procurador, doctor Ordóñez? Sí, por supuesto, por supuesto, parece que un referendo armado, donde se van a consultar preguntas que benefician a las FARC, es algo absolutamente injusto con el pueblo colombiano. Muy bien. Doctor Prat, ¿qué comentario le merece esta nueva declaración? Dos precisiones para, antes de ello, Margarita, yo no soy el presidente vocero ya del Partido Verde, porque el Partido Verde lo acabara. Ahora es una alianza verde con Petro, que no tengo nada que ver, ni quiero tener nada. Sí, yo sé que usted ha protestado, pero bueno. Soy disidente de eso, pero no soy presidente y no soy presidente vocero. Ah, no se deja llamar así. No, no, porque además puede generar incomodidad en quienes se fueron para otro lado. Perfecto. Dos, soy egresado a la universidad libre con mucho orgullo. La universidad Gran Colombia. Pues eso es una información que le dieron, imagínense, tengo un doce así sobre usted. La Gran Colombia es muy de la línea. El doctor José Galdar. Claro, muy de la línea conservadora y la línea liberal. Yo estaba muy complacido con que fuera... No, 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 precisamente le pido tesis ideológicas diferentes. Ok, muy bien, ya aclarado. Voy al punto del referendo armado, que es el tema que ha planteado el doctor José Darío con mucha claridad. Y es de aceptar la tesis de que vamos a votar el próximo mes de marzo o el próximo mes de mayo en un referendo con un arma en la A100, pues tendríamos que aceptar la tesis que durante los últimos 50 años los colombianos han votado con una guerrilla en armas. Y unos paramilitares en armas también. Por favor, con factores, doctor, claro que sí, con factores de violencia absolutamente metidos. Con una diferencia para conceder la interpelación. Con una diferencia. Y es que los tenemos sentados en La Habana y en La Habana están firmando la paz. Razón por la cual, si lo que vamos a refrendar es la paz, no me cabe en la cabeza, lógicamente, que las FARC lleguen, firmen acuerdos de paz, publiquemos los acuerdos de paz, convoquemos al pueblo conjuntamente, al pueblo colombiano, a que voten para refrendar lo que ellos mismos firmaron y lo que hagan el día de la jornada electoral es ponerle armas a la gente. Eso no tiene ninguna lógica. Mi interpelación es esto. En La Habana están sentados firmando la paz, como usted dice, pero a la vez están secuestrando, asesinando, destruyendo la riqueza nacional. 300 mil habitantes en Tumaco están sin energía ya por varios días. Entonces, seguramente, ese mismo escenario se va a repetir ese día. Segundo, usted es partidario... ¿Puedes poner la primera interpelación? Sí. Porque es que me parece buenísimo el punto y es, es la diferencia entre lo que hicieron los conservadores de Pastrana en el Caguán, que fue despejar una zona para negociar allí y eso terminó muy mal. Aquí no despejamos un solo milímetro del territorio nacional y decidimos con una tesis nueva negociar en medio del conflicto. Por eso se mantiene el hostigamiento del ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas a las FARC. Mientras no se firme la paz y no la refrendemos, vamos por ellos como delincuentes y terroristas, que lo escuchen claramente. Y por eso están incómodos ellos, pero no vamos a bajar la guardia. De dame que la tesis es esa. Una segunda interpelación. Usted claramente es partidario que ese día ellos no dejen las armas, que no se les exija que dejen las armas, que vayan armados al referendo. ¿Usted es partidario de eso? No, no soy partidario de eso, sino que parto de la base, que eso es inviable porque acaban de firmar la paz. Bueno, entonces, ¿pero cuál paz? Claro, la del quinto. Pues el día que la firmen, doctor Salazar. No, la del cuarto punto de la base. ¿Y entonces la paz se firma sin dejar las armas? No, la siguiente. Para su información, tenemos seis puntos de una metodología que estamos revisando. Dentro de los seis puntos hay uno que se llama desmovilización y entrega de armas. En el acuerdo final tendremos el diseño de la entrega de las armas, que eso es lo que vamos a votar. Es muy claro, es muy claro. Ahí hay, y las posiciones son diferentes. ¿Usted no objeta que ellos vayan al referendo el día de las elecciones presidenciales o parlamentarias y que vayan con armas? No, no, eso no es posible. No, pero si no lo ha dicho así, doctor Salazar. Es decir, no, es que estamos hablando de dos procesos de paz diferente. Es que no estamos hablando, usted está diciendo que no necesariamente hay que exigirles que dejen las armas. No, yo lo que estoy diciendo con mucha claridad es que estamos sentados en un proceso de paz en La Habana y que las FARC van a convocar junto con el gobierno, van a aceptar cuando firmen el acuerdo de paz, que se desmovilizan. Van a aceptar que devuelven los secuestrados. Les estoy hablando del marco constitucional para la paz, que es obligatorio en la mesa hoy por hoy, pero que además hace parte de los seis puntos. Tienen que desmovilizarse, entregar las armas, entregar a los secuestrados, reconocer las víctimas, repararlas y comenzar un proceso de contarle la verdad a los colombianos. No, esto es lo que se está negociando. No el día del referendo. Eso es lo que estamos negociando. Nuestra posición es distinta. Les quiero pedir el favor de que se organice. Pero usted siempre me interrumpe a mí. No, perdón, le voy a seguir dando la palabra a usted. Pero que se organicen porque entonces aquí no está saliendo nada claro para nuestros televidentes, que es el objetivo del programa. Aquí hay dos posiciones distintas. Entonces, mi posición es referendo en un solo día, no juntada a las elecciones. Y segundo, que se le exija a las FARC que dejen las armas. Muy bien. La posición del doctor Prada es la contraria. Yo le puedo decir cuál es la mía. Ya lo ha dicho varias veces. Pero usted por qué puede decir la suya y yo no la mía. Bueno, vamos a organizarnos, por favor, porque eso así no funciona. Pero maravilloso, referendo el mismo día de elecciones para facilitar la participación de los colombianos en la toma de decisión. Claramente son dos posiciones encontradas. Y segundo, y segundo, está prohibido en el Código Penal, eso lo analizamos con todos los partidos en el Congreso, está prohibido en el Código Penal utilizar las armas para constreñir, para presionar a los electores. De tal manera que esa norma ya existe. Les quiero pedir un favor, vamos a salir de esta rueda de la noria, porque se nos fue todo el programa en un solo tema. Pero me deja terminar, me deja terminar. Pero sí, le voy a dar. Pero por favor, la segunda parte fue lo que yo le pregunté, referente al proceso de paz. Sí, es que el doctor Prada ha dicho referente al proceso de paz, pero el gobierno hace todo lo posible para contrarrestar a la subversión. ¿Sabía usted que el presidente de la República ordenó la suspensión de la erradicación de coca en el Catatumbo? Déjeme terminar. Está suspendida la erradicación de coca en el Catatumbo. ¿Sabe el presidente de la República que la coca es la munición con que se cega la vida de los militares, de los civiles? ¿Que la coca es la munición para extorsionar y para secuestrar a los colombianos? No entiendo cómo el presidente de la República dice que está combatiendo a la subversión. Canta el himno nacional, iza la bandera, asciende a los generales, pero suspende la erradicación de coca que termina en financiar sin ninguna duda todos los actos violentos contra los propios militares y contra los colombianos. ¿Esa es la decisión de combatir a la guerrilla? Bueno, entonces ahora sí vamos con el tema, no, vamos primero a las redes porque se nos pasa un poco el tiempo y Laurita tiene más participación ahí, después le doy la palabra al doctor Prada después de los mensajes y finalmente a usted, Laurita. Así es, continuamos viendo qué opiniones tienen los televidentes aquí en las redes sociales. Por ejemplo, arroba bmm88 nos dice, por lo menos le daría el beneficio de la duda, siempre y cuando no sea para el día de las elecciones 2014. Arroba martic2804 nos dice, todos queremos la paz, pero sin impunidad a los delitos de las cabecillas de las FARC, deben pagar sus crímenes y masacres. Y arroba lauracallec5 nos dice, que el referendo sea inconstitucional no significa que su contenido lo sea, todos queremos la paz. Pues bien, vamos ahora nuevamente a unos mensajes institucionales y continuamos aquí en Tienen la Palabra. Tienen la Palabra. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co La ley de víctimas y tierras marcó el inicio de un nuevo país. Cambió la historia y abrió las puertas a la paz. La ley le ha restituido la dignidad a las víctimas y está permitiendo que Colombia sea tierra fértil para la convivencia, la justicia y la reparación. El gobierno nacional le está cumpliendo a las víctimas. Tienen la Palabra. Muy bien, regresamos aquí. Ya tienen la Palabra con el tema del referendo en relación con la paz que se trata de negociar por parte del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Y doctor Salazar, hay una cosa que a mí me parece que es muy interesante de preguntarle a usted, si usted está criticando que el referendo vaya a ir el día de las elecciones, piensa que no se debe, según sus propias palabras, votar con un arma en la cien. ¿Cuál es su propuesta entonces? Que se haga en un día independiente y que se le pida a las FARC que antes del referendo para no presionar al pueblo colombiano porque se trata de un acuerdo con ellos, se desarmen. Muy bien. Pero usted sí está apoyando el proceso de paz de La Habana. Yo apoyo la conquista de la paz. Lo que no apoyo... Son dos cosas distintas, contésteme la pregunta directamente. ¿Apoya el proceso sí o no? Si hay impunidad, no lo puedo apoyar. Y ese proceso puede tener mucho de impunidad y de burla a las víctimas en Colombia. Bueno, ¿sigue hablando igual al procurador usted? ¿O no, doctor Salazar? No sé si coincida con el procurador. Es la misma tesis del doctor, pero totalmente. No sé, porque yo no vivo pendiente de lo que dice el procurador. Parece que usted sí. El país entero vive pendiente de lo que dice el procurador, ¿o no? A ver, doctor Prada, ¿cuál es su posición al respecto, ya propiamente, del proceso en La Habana y cómo lo ve? Absoluto apoyo. En este momento. No, absoluto apoyo. No solamente lo he apoyado, sino que fui ponente del marco constitucional para la paz. Fui ponente del referendo para la paz. Estuve en La Habana durante siete horas en la primera delegación de congresistas dialogando con los negociadores de las FARC. Y estoy absolutamente convencido de que el presidente Santos tiene una clara voluntad de llevar al país a la paz. Y por eso lo apoyo de frente. Este referendo, además, y este proceso son parte de lo que es la esperanza de una generación a la que yo pertenezco. Las generaciones de antes y las que vienen. Son 50 años, Margarita. 50 años de violencia en Colombia. ¿Cómo no apostarle a la paz para que acabe el baño de sangre en Colombia? Para que acabe la producción de la droga mezclada con el narcotráfico, con la guerrilla y con el paramilitarismo. ¿Cómo no apostarle a que este país, en este país, se pueda caminar por las calles, se pueda transitar por las carreteras, a que haya claramente un cese al fuego definitivo? A eso es que le estamos apostando. Muy bien. Y su conclusión, doctor Salazar, para terminar. Yo ya he dicho lo que tengo que decir. El mayor anhelo de los colombianos es la paz, pero debe ser una paz justa. Porque si es una paz injusta, donde mañana la niña le diga a su padre, estos tres señores que están tomando cerveza fueron mis violadores. Donde el secuestrado, el que ha sido torturado, se encuentra su torturador. Donde el que lo arruinaron porque le quitaron la tierra se encuentre a quien lo desplazó. Y si la justicia no funcione, puede haber mayor violencia y mayor retaliación. Y eso es lo que no queremos. Construir una paz que genere violencia, sino una paz que genere realmente la tranquilidad del país. Muy bien. Muy bien. Han tenido ustedes entonces, como televidentes, la oportunidad de asistir a un debate en el cual se han planteado los pros y los contras. Dos posiciones encontradas, interesantes ambas. Sin duda, cada una de esas posiciones tiene sus seguidores en el país. Porque evidentemente, personas como el procurador, como el doctor Salazar, como muchos de ellos, como el presidente Uribe, como los de derecha, por decirlo de alguna manera, pues tienen sus reticencias frente al proceso y frente al referendo. Y está la otra posición, que es de franco apoyo, tanto al proceso como al referendo, que encarna aquí el doctor Prada. De manera que, mil gracias por haber participado en este programa. Yo creo que los colombianos han tenido oportunidad de acercarse un poco más a un tema que es crucial, de vital importancia para los próximos meses, para un país que ha vivido, como dice el doctor Prada, negado en sangre durante los últimos 50 años. Gracias por acompañarnos. Gracias, Laurita. Los esperamos el próximo domingo a las 7 y 30. Tienen la palabra. Gracias. 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 Gracias.